Muchas personas dicen que el mundo cada vez está peor, y eso es algo que han venido diciendo desde tiempos inmemoriales. Siempre se ha pensado que las cosas siempre están mal. Tan solo unos pocos logran darse cuenta que todo en esta vida es información, interpretación. De ti depende con qué alimentas tu conciencia, de ti depende cuál es la información que permites que entre todos los días a tu cuerpo mental, a tu atención, a que le pones atención todos los días. Te das cuenta que cuando colocas tu atención en todas esas cosas negativas que aparentemente están sucediendo, lo único que pasa es que te estás hundiendo cada vez más en un abismo sin fondo de negatividad. Y muchas personas no se dan cuenta que esa es la idea. Para eso está diseñado el entretenimiento, para distraerte de lo realmente importante, cuando en realidad son mecanismos subconscientes que nuestra propia conciencia colectiva activa para no querer ver hacia adentro. Desde hace mucho tiempo, Carl Gustav Jung lo dijo, quien mira hacia adentro despierta y quien ve hacia afuera simplemente sueña. Sin embargo, la mayoría de las personas atrapadas dentro de su propia atención, atrapadas en el entretenimiento, no se permiten observar hacia adentro y conectar con la belleza que se encuentra dentro de ellos. Muchos dirán, pero de qué belleza hablas dentro de mí, si todo lo que me rodea está cada vez peor. Y no se dan cuenta que están siendo manipulados como títeres, por su propia inconsciencia, por su propia negatividad. Recuerda también algo muy simple, si quieres frenar el fuego con más fuego, lo único que vas a hacer es crear aún más. Y de esta manera se hace un círculo vicioso, en donde cuando menos te das cuenta, todo tu entorno aparentemente está siendo cada vez peor y lleno, precisamente de noticias y de cosas negativas. Pocas personas comprenden que eso es algo que pueden controlar a su voluntad, si aprenden a poner atención a las cosas que realmente importan. Su propio desarrollo interno, su propia oscuridad, en lugar de estar luchando con la oscuridad que aparentemente existe en el mundo externo, es mucho más útil atravesar y conectar con la oscuridad que se encuentra dentro de nosotros. Esa oscuridad que está dentro no es algo negativo, es algo que está ahí para ser iluminado, para hacerlo ver. Precisamente, lo que hace que la vida no se transforme no es lo que ya sabes, sino lo que ignoras de tu vida, lo que ignoras de ti mismo. Y es así como comprendes que lo que aparentemente era muy negativo dentro de ti, es un gran tesoro, pero para ello, tienes que aprender a atravesarlo. Cuando las personas sienten tristeza o soledad, en lugar de adentrarse dentro de ese sentimiento y saber que les está diciendo eso dentro de ellos, prefieren entonces adormecerse, entretenerse y sin darse cuenta comienzan a ver eso proyectado en el mundo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué podemos hacer? Exactamente eso, la oscuridad está ahí para ser iluminada. Cuando sientes esta soledad dentro de ti, lo único que tienes que hacer es aceptarla. Y una vez que la aceptas, entonces se transforma. Sin embargo, se entiende que da miedo. No existe mayor miedo que el miedo a enfrentarnos a nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos. Y es por ello que de manera inconsciente buscamos pelear contra todos, contra el mundo, contra todo lo que no sea yo mismo. Porque de esta manera podemos librarnos del gran terror que constituye el conocernos a nosotros mismos. Date cuenta que absolutamente todas las personas que aparentemente están muy enojadas, que están muy molestas con el mundo, en realidad están así con ellas mismas. Nada es personal. Las personas, todos nosotros, como seres humanos, estamos en un encuentro continuo entre nosotros mismos y el gran misterio, el misterio de la vida, el misterio de lo que algunos llaman Dios. Pero date cuenta como estamos llenos de programaciones que nos limitan. La mayoría de las personas se enfocan en lo negativo y todo lo que te he comentado con anterioridad, porque nadie les ha dicho la maravilla que son, lo extraordinaria que es su existencia. ¿Cuándo fue la última vez que te percataste de los pájaros que cantan cerca de ti? ¿Cuándo fue la última vez que viste el maravilloso cielo y las formas extraordinarias de las nubes? ¿Cuándo fue la última vez que te diste cuenta que tienes un cuerpo extraordinario? ¿Que tienes manos, que tienes ojos, que tienes oídos, que tienes muchísimas cosas? ¿Cuándo fue la última vez que en verdad agradeciste por eso que ya tienes? Muchas cosas extraordinarias en realidad pasan todos los días. Muchas cosas buenas pasan todos los días. Sin embargo, el sistema está diseñado debido a la inconsciencia colectiva para que no lo veas. Y date cuenta que eres tú quien se conecta con esa realidad y entonces en tu realidad se manifiesta como algo negativo. Pero las cosas en sí son neutras, no son buenas ni malas. El asunto aquí es cómo interpretas las cosas que suceden, en dónde colocas tu atención. Todos los días pones tu atención en ciertas cosas que te rodean y que te suceden. Y te das cuenta cómo eso afecta a tu propia conciencia y a tu desarrollo, a tu día a día. Si todo el día eres bombardeado y aceptas la negatividad que aparentemente está sucediendo, no vas a lograr absolutamente nada positivo en tu vida. En cambio, si te detienes por un momento a observar y a tratar de ver las cosas, desde otra perspectiva vas a empezar a ver luz donde aparentemente había solo oscuridad. Es por esto que es muy importante que aprendas a ser honesto contigo mismo, contigo misma. Y entonces te preguntes, para darte cuenta, ¿con qué intención estás poniendo atención a las cosas negativas? ¿Es acaso para entretenerte? ¿Es acaso para desquitarte? ¿Es acaso para creer que aquello que está causándote ese daño dentro de ti es una manera de desquitarte de ese sufrimiento con el mundo externo? ¿Inconscientemente te gustaría que los demás también sufrieran para que sepan todo el sufrimiento que existe dentro de ti aparentemente? Todas estas preguntas es importante que te las hagas y te des cuenta, que comprendas con qué intención te conectas con las cosas negativas que aparentemente te rodean. Y solamente así podrás salir y podrás percatarte que en el mundo pasan cosas extraordinarias todo el tiempo, pero depende de ti, de tu intención. Hay personas que buscan de manera inconsciente ese camino de autodestrucción, de negatividad, hasta que algún día tocan fondo y entonces comprenden que el único tirano, que el único ser que realmente les ha hecho tanto daño es su propia mente, es su propia voz, se han convertido en su peor enemigo sin darse cuenta que en realidad pueden ser sus mejores amigos. Vas a estar contigo toda la eternidad y si no quieres aceptar eso por el momento, vas a estar contigo toda esta vida. ¿Por qué no convertirte en tu mejor amigo? ¿Por qué no querer ver lo mejor y lo bueno que hay en ti? Date cuenta que eres un ser humano al igual que todos los seres humanos que han existido, existirán y existen en este planeta y que las cosas extraordinarias y maravillosas que puedes ver en otros también las puedes lograr tú. Date cuenta que es uno mismo, somos nosotros mismos quienes nos frenamos a través de ideas que nos limitan, que nos bloquean y date cuenta como somos expertos para inventar pretextos y no salir adelante. Inventar millones de pretextos para no compartir la luz que yace dentro de nosotros. Porque nos importa mucho el que dirán, nos importa tanto el querer quedar bien, haz a un lado todas esas cosas, despierta la realidad de la vida. Como decía el buen Facundo Cabral, date cuenta que no estás deprimido, estás distraído de la belleza que te rodea. comprende que la llave y el poder de la transformación yace dentro de ti y no en nada externo. No hay nada afuera que en realidad pueda afectarte si antes tú no lo has aceptado y reconocido como algo verdadero. Todas las personas pueden decir mil y un cosas de ti, pero eres tú quien acepta o no lo que las demás personas digan. Entonces, a partir de este momento tienes la maravillosa y gran oportunidad de ver todas las cosas bellas que ya tienes en tu existencia. Date cuenta de todas esas cosas maravillosas que ya tienes y a partir de ellas y gracias a esa energía de gratitud y de reconocerlas, entonces puedes cambiar tu actitud y transformar tu existencia para que de esta manera al transformarte a ti mismo transformes a todos. Así que, como siempre depende de ti que eliges poner tu atención en el miedo o en el amor. Muchas, muchas gracias por escuchar.